El boleto número 5 Ya viene presentándose también la Mayita La Mayita, la Mayita corre carril de la vara, la Mayita corre carril de la vara, cuadra Brasilitos La dueña, la dueña corre carril izquierdo, cuadra la Nopalera 200 metros, hagan sus apuestas y tenemos ya la segunda rifa de la tarde, boleto en mano, boleto en mano amigos, amigas Boleto en mano, viene la segunda rifa, ¿qué vamos a rifar? La Mayita, la Mayita corre carril de la vara, mil pesos a la dueña, mil pesos a la dueña Tenemos mil pesos aquí, en este sonido Ya están, van contigo cacho Ok, sale pues ¿No es el cacho? ¿Quién es? Ah, ok, ok, ya te dije Ahora después Está amarrada, eh La Ni, la Ni le va a la dueña pues Y, 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 y Montaño le va a la Mayita Béisbolista reconocido aquí, podemos pasar aquí a la dueña de la cuadra de la Nopalera Un calentador de ambiente Tenemos el fuete Y tenemos dos sacos De alimento balanceado Para caballos Hoy se juega bastante dinero Cambiaremos de herradura Corredor Vamos 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 ¡Vámonos! 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 Para carreras bonitas, las de la región de Altar Ya traigo este corrido que aquí les veo a cantar Ya dirigido a la chapa, un muy bonito ejemplo ¡Muchas gracias! No te importaban distancia ni tazas y tú pisabas Siempre sabías ganar, los retos no despreciabas El 29 de agosto llegaste al Guadalupano Te retaba el chilepín de la cuadra a la pitaña Nunca nos imaginamos que ahí pintarás tu caña Cuando toman las cuentas derechito lo brincaste Tu corredor del peligro no necesito apurarte Ya pa' las 150 te decía ya la ganaste Ya pa' corriste ligera tanto que no regresaste Y qué tristeza nos dio a todos los de la cuadra Ver que después que ganaste teníamos que sepultarte Hombre, lo ha de recordar De la ancha van sus carreras Nunca las sé ni olvidar Si no vayan y pregunten Al gato caña este año